¿Qué tal gente de YouTube? Hoy hablaremos de un tema que le sucede a la mayoría de las personas que se dedican a hacer fotos o videos es lo que esconden detrás. Uno ve el resultado, se ve la fotografía o el video de manera así muy perfecta pero ¿qué sucede detrás de bambalinas? Lo que no ven los demás y tampoco uno graba, por lo general siempre quiere mostrar lo mejor, lo positivo. Suceden diferentes anécdotas o acontecimientos que pueden ser accidentes incluso o algunas veces son tiempos que se pierden pero en este caso yo les voy a contar algunas anécdotas como rápidas que para mí son como la risa pero en realidad pueden haber sido un accidente. Hace un tiempo yo estaba haciendo fotos con otra cámara, con una Power Chop estas que se les considera semi profesional de sensor digital que tú tienes que aprender la cámara para que se pueda ver la foto y no puedes mirar por la mirilla de la cámara. Bueno, lo que pasa es que yo estaba usando un reflector estos circulares que vienen con la parte plateada y durada. A mí se me ocurrió descuidarme un segundo y pensé que lo podía sujetar entre el cuello, el reflector sin pensar que esto a muchos les ha pasado que empieza a rodar con el viento. Yo dije, no, va a ser fácil, lo voy a agarrar con la mano y lo voy a sujetar. Sucedió que empecé a tomar velocidad y justo más rápido, por el viento yo corrí entre la playa, entre la arena, como una película de Rocky, cada vez más rápido y de repente cuando ya tomé el reflector, antes de tocar el agua, caí. Caí yo en un montículo de arena y por supuesto caí de cara así con la cámara frontal así en plena tierra. Incluso hoy la cámara, si yo la hago así, tiene un sonido de arena. Y el reflector, bueno, no le pasó nada, obviamente, pero yo fui el que caí y gente me miró, no sé si se rieron. Bueno, por lo general, si me pasa un accidente, yo lo tomo como relajado, pero esto igual es un accidente laboral. Ahora, también me ha pasado caerme haciendo fotos en terrenos un poco blandos o húmedos. En este caso me caí, no había nadie, solo el piso y yo, porque yo estaba haciendo fotos y me refalé y al caerme hacia atrás la cámara la mantuve en alto, antes la cámara viva, que preocuparme por mí mismo. En este caso me preocupaba la cámara, no le pasó nada, pero después cuando me caí por segunda vez en la misma sesión pasó porque me enredé con un palito que estaba oculto en unas hojas. Lo que uno aprende en estos casos es que tienes que mirar tu entorno. Tu entorno es importante, por eso les aconsejo no cerrar toda la visión cuando estás sacando una foto. Por lo general, tienes que tener este ojo abierto, aunque no estés mirando y mires por la cámara, tienes que aprender cómo controlar tu mirada. Si vas a mirar por el ojo derecho o izquierdo, pero no cerrar completamente este ojo mientras enfoca porque qué pasa si viene un auto o una bicicleta o te tropiezas. Bueno, por lo general tienes que tener todo en visión hacia los lados y hacia atrás también. Ese término de tener ojos en la espalda, bueno, aquí se usa porque también si caminas hacia atrás puedes chocar con algo, pero por lo general ahora me he acostumbrado un poco a movilizarme y a estar pendiente de todo lo alrededor. Esas son como las ideas de tener la visión en un campo circular. Esa parte. Ahora, cuando te dejan plantado también es parte de una historia. No solo una vez me han dejado plantado, sino que ha sido por la sesión de fotos, he esperado 40 minutos, al principio pasada, mucho más, porque yo desesperado por hacer una foto, creía en la persona, yo decía no, si va a llegar ahora, ya va a pasar media hora. Decía no, es imposible que no llegue, pensaba yo y esperaba, esperaba. Lamentablemente no aparecían o extrañamente sí aparecían después de una hora. Entonces, por lo general uno tiene que tener un tiempo determinado de su sesión y si ya no llegó a los 15 minutos, a los 20 minutos y esta persona ya no pretende llegar, tú tienes que irte porque por lo general siempre tú utilizas un horario de 6 hacia adelante y si la persona llega atrasada ya no tiene la luz dorada y sería un error hacer fotos con unas condiciones muy malas. Ya me ha tocado hacer fotografías con iluminación muy baja después del atardecer y no lo recomiendo. Bueno, si es una clienta, en este caso, tienes que aprovechar eso y decir que tú dominas la iluminación aunque no tengas flash y tienes que seguir adelante para sacar ese trabajo. No esperar que la clienta, no, la otra semana ya pierdes tu dinero en ese momento. Entonces tienes que calcular los tiempos, porque suele pasar que uno se demora la persona o el maquillaje, algo se demora. Entonces los tiempos previos, una hora, dos horas antes de tu sesión ya debería estar la persona en el lugar, si es que hay una preparación de detalles. Ahora, el tema de las distancias. Cuando te toca viajar en un matrimonio y tú no conoces a los novios por mucho tiempo, ya los conoces por una preboda, bueno, te toca viajar a diferentes lugares y por lo general te dicen algunos mapas extraños donde tienes que llegar a un puente, bajarte, caminar un kilómetro, después tomas un colectivo y así. Me ha tocado caminar bastante, pueblos enteros, para llegar de un terminal al otro pensando que eran seis cuadras, al final es un kilómetro. Por lo general me gusta caminar y conocer lugares nuevos, porque si estás en auto, igual, llegas rápido, obviamente, pero te pierdes historia de los diferentes lugares que puedes visitar. Me gusta recorrer diferentes lugares y por lo general cuando voy caminando me da hambre. Así que tengo que llevar dinero para comprar algo y por supuesto cuando haces tu cotización tienes que pensar que no solo está el pasaje y tu mano de obra y la edición, sino que también lo que rodea eso que es el consumo de vestibles o alimentación. Tienes que ir sí o sí en tu cotización para bodas. Ya me ha pasado que en algunas bodas los novios, como trabajan con productoras, a nosotros que éramos dos fotógrafos y en ese momento de la segunda cámara no nos dieron nada esa noche. Entonces igual fome que estés toda la noche trabajando y no te den nada, sino unas ceas y empanaditas de queso, miniatura, y eso igual como desmotivante. Pero por eso te tienes que acostumbrar a trabajar de manera proactiva y no echarte para abajo en estos antecedentes que pueden haber sido un poco negativos de que si te caes, si se rompe la ropa, en este caso cuando me caí se me rompió el pantalón. Pero igual fue un poco, uno piensa humillante, pero si sucede hay que seguirnos. Entonces yo aprendí de eso y ahora suelo revisar el lugar antes, siempre lo conozco, pero no que yo vaya a visitar el lugar antes para hacer una foto, sino que ya yo tengo en mente el lugar, entonces ya yo manejo diferentes factores, aunque sean diferentes, yo trato de adaptarme y no subir una montaña, que ya me pasó por hacerle calzo a una persona, hacerle una foto en supuestamente un bosque, cuando todos los bosques son iguales, hay árboles altos con ramas verdes. Entonces yo le hice calzo a esas personas y me tocó subir una montaña, una montaña así como un cerro empinado con una cuerda, y de ese momento que me tocó subir, después bajar, y si yo me soltaba esa cuerda, yo moría, muerto en ese momento. Si me pasaba eso, era como en ese momento que yo estaba bajando el cerro, era como pensar por qué le hice caso, por qué en ese momento no se me ocurrió decirle, oye, acá hay un bosque que está a cinco cuadras de donde estaba, y tuve que viajar en un bus a un lugar donde es lo mismo que el otro. Entonces no mires en menos tus espacios alrededor, que puede ser cualquiera, donde se sienta segura la persona, porque puede ser que sea mucho mejor hacer una foto en un lugar conocido, que tengas que viajar a un lugar que no conoces, y lo conoce a alguien, y llegas y después sufres un accidente. Entonces les recomiendo enfocarte no solo en la foto, sino en todo el proceso previo, y no solo cuando haces fotos, videos, si eres diseñador gráfico, si eres publicista, enfócate en el proceso que existe alrededor. Hasta el clima es importante, entonces, ¿por qué puede llover y todo? Así que preocupémonos de esos detalles para transformarnos en unos verdaderos profesionales, y no solo, bueno, vivir el momento y jugar a ser fotógrafos o fotógrafas, sino que también dedicarnos de manera mucho más profesional en esto. Así que los dejo invitados para ver más videos del canal, suscribirse, en la cajita de información, estará el link de Instagram donde subo mis fotos, en Facebook ya no estoy subiendo mucho, pero sí en Instagram, y verán historias de lo que sucede el día a día. Así que nos vemos en el siguiente video.